El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dozal, señaló que continuará reuniéndose con otros partidos políticos para conocer sus proyectos, esto como parte del Frente Ciudadano por México, con miras a las elecciones del 2018. Mencionó que este domingo acudió junto con el presidente estatal del Partido de Acción Nacional, Raúl Paz Alonso, para tener un primer acercamiento con la Secretaria Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mojica Morga. Ustedes saben que hoy a nivel nacional ya se concretó lo que es el Frente Ciudadano por México, un frente que busca poner por delante los intereses ciudadanos por encima de los intereses de los partidos, que busca por fin cambiar el régimen que existe en el país que no ha dado resultado. El primer edil indicó que es necesario conocer la implementación en los estados y cuáles serán los procesos que se harán de manera paulatina a nivel nacional como parte de esta alianza. Resaltó que no se ha llegado a ningún acuerdo hasta el momento con el PRD, sin embargo, continuará reuniéndose con los dirigentes de ambos partidos. No fue una primera reunión informativa, una reunión de acercamiento para conocernos, para que cada quien dé sus puntos de vista de lo que está pasando en el Estado y al interior de nuestros partidos y sobre todo de cómo está siendo recibido el Frente Ciudadano, que en el Partido de Acción Nacional ha sido recibido muy muy bien y seguramente estas reuniones con estos actores del PRD y con otros y de otros partidos políticos se van a ir incrementando como vaya avanzando el tiempo. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.